Si este video ha llegado a ti, no es casualidad, es porque Dios lo puso en tu camino, sabe que lo necesitas, por favor escucha y obtén su bendición ahora, no lo ignores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quédate, Señor, conmigo, porque eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate, Señor, conmigo, porque es necesaria tu presencia para no olvidarte. ¿Sabes cuán fácilmente te abandono? Quédate, Señor, conmigo, pues soy débil y necesito tu fuerza para no caer muchas veces. Quédate, Señor, conmigo, porque eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate, Señor, conmigo, porque eres mi vida y sin ti pierdo el fervor. Quédate, Señor, conmigo, para darme a conocer tu voluntad. Quédate, Señor, conmigo, para que oiga tu voz y te siga. Quédate, Señor, conmigo, pues deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate, Señor, conmigo, si quieres que te sea fiel. Quédate, Señor, conmigo, porque por más pobre que sea mi alma, desea ser para ti un lugar de consuelo y un nido de amor. Quédate, Jesús, conmigo, pues es tarde y el día se acaba, la vida pasa, la muerte, el juicio, la eternidad se acercan, y es necesario recuperar mis fuerzas para no demorarme en el camino, y para ello te necesito. Ya es tarde y la muerte se acerca. Temo la oscuridad, las tentaciones, la aridez, la cruz, los sufrimientos, y te necesito mucho, Jesús mío, en esta noche de exilio. Quédate, Jesús, conmigo, porque en esta noche de la vida, de peligros, necesito de ti. Haz que como tus discípulos, te reconozca en la fracción del pan, que la comunión eucarística sea la luz que disipe las tinieblas, la fuerza que me sustenta y la única alegría de mi corazón. Quédate, Jesús, conmigo, porque en la hora de la muerte, quiero estar unido a ti, sino por la comunión, al menos por la gracia y por el amor. Quédate, Jesús, conmigo, no pido consuelos divinos, porque no los merezco, sino el don de tu presencia. Ah, sí, te lo pido, quédate, Señor, conmigo, solo a ti te busco, tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, porque te amo. Y no pido otra recompensa, sino amarte más, con un amor firme, práctico, amarte de todo corazón en la tierra, para seguirte amando perfectamente, por toda la eternidad. Amén. Queridos hermanos, los invito a escribir en los comentarios su petición y su nombre. Para pedir por ustedes, sellemos esta oración con un credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso, que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero, la resurrección de los muertos, y la vida, del mundo futuro. Amén. Les agradezco, de todo corazón, el habernos acompañado hasta el final. Si te ha gustado este video, te pido, dejar tu reacción y compartir. Recuerda que es muy importante que nos acompañen, día con día. Antes de terminar, les pido, seguir nuestra página, para que esta gran familia crezca, y así nuestras súplicas, lleguen a nuestro Padre Dios. Te invito a ver el siguiente comercial, con eso me apoyas bastante. Muchas gracias, queridos hermanos. Los esperamos en la próxima oración. Les deseo que tengan un excelente y bendecido día. Así sea.